Por las mañanitas que cantaba el regalí, hoy por ser día de sus años, se las cantamos pa' aquí. Se despierta, se despierta, sí, se despierta, sí, se despierta, sí, se despierta. Pero va a aromatizar a mujeres, y va con su visión de... Y luego me van a reclamar.